intentando este démon pero no lo consigo dios mío spacecraft vamos a por ello y de paso me son esta cosa de 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 google así que por favor quitamos el wifi y ya no me va a salir y ya no sirve y hombre pensé que no iba a saltar más pero bueno ok vamos para allá se están agregando un poco pero bueno yo creo que este nivel ya está ya está más que comido cuantos niveles de claste digo cuántos niveles con casi temática de claste me he pasado yo hasta ahora o sea es increíble es que son demasiados niveles con temática de claste vamos y ahí está sencillo muchísimas gracias de verdad a ver cuántos intentos 58 nada mal